Nadie entiende como este amor funciona No se quiebra, no se dobla Nada lo destroza Les presto mi cerebro que examinen Anularte de mi mente Ni quemando mis neuronas Yo te amo hasta el infinito Sólido como un meteorito Lo que siento a más lo van a entender Duda, los expertos buscan la cura Porque te quiero con locura Desconfían que sea humano, mujer Me someto a la ciencia con demoras En mi la testosterona Solo se activa por ti Vengan, háganme un estudio cerebral Porque mi conducta no es normal Y este corazón Dios lo hizo eterno Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro Guinness va a parar Hombre, ¿quién más habla de una hembra? Yo te amo hasta el infinito Sólido como un meteorito Lo que siento a más lo van a entender Te respeto Impecable como la luz La demencia de mi actitud Que repito, nadie me va a entender Mala noche Recordarte enamorado De la persona equivocada De alguien que robó tu corazón Fui un tonto Fui un tonto que se muere sin tus besos Esperando tu regreso Atrapado por tu seducción DJ Eliezer Otra luz Otra luna sin tu vida Este loco No te olvida Te buscaré Te atraparé Yo te lo juro Pagarás por mi amor Te esperaré Tu corazón Y el mío No tienen algo Pendiente los dos Tú bien sabes Que el hombre que se enamora Es capaz de cualquier cosa Y yo doy la vida Por tu amor Fui un tonto Que se muere sin tus besos Esperando tu regreso Atrapado por tu seducción Otra luna Otra luna sin tu vida Este loco No te olvida Te atraparé Maldita Te buscaré Maldita Te lo juro Pagarás por mi amor Te esperaré Maldita Tu corazón Y el mío No tienen algo Pendiente los dos Pendiente los dos DJ Eliezer Dices que no crees en el amor Duras no volverte a enamorar Que tienes herido Que tienes herido el corazón Y un engaño más No podrás soportar Dices que en la vida No te ha ido bien En las cosas del amor Que te has entregado Y te han parado mal Tonto el que tu amor No supo valorar Déjame amarte Déjame amarte Y prometo darte el corazón Te doy si es preciso hasta mi vida Juro que te voy a hacer feliz Pero déjame Déjame entrar en ti Déjame entrar en ti Déjame entrar en ti Fran Reyes Así es mi historia DJ Eliezer Es medianoche en un cuarto Ella va a subir Oigo sus pasos a acercarse Veo la puerta abrir Abril Abril Es el vestido Como carne Sabanas de azúcar Cortinas de seda Su cuerpo allí Durmiendo en mi cuarto Me despierto con su sed Me veo hablando con paredes Hasta el amamecer Amiga veneno Tu amor es el fuego Que enciende mi piel Cada noche en mi cuarto Me dices ven Me dices ven Me dices ven Sus ojos verdes son espejos Brillan para mi Su cuerpo entero Su cuerpo entero es un placer De principio a fin Durmiendo en mi cuarto Me despierto con su sed Me veo hablando con paredes Hasta el amamecer Amiga veneno Amiga veneno El mundo es pequeño Para los dos Y en cada cama que duerma Te quiero ver Te quiero ver Te quiero ver Amiga veneno Amiga veneno Amiga veneno Amiga de Nero DJ Eliezer Se acabó, nuestro amor llegó a su fin desde hoy Se acabó, como me duele decirlo Se acabó, y solo tú eres culpable Porque yo, a ti nunca te fallé Nuestro amor tan sincero y bonito Jamás pensé que algún día terminara Nuestro amor se espumó para siempre Porque tú, así lo deseabas Y como llora mi alma Por tus mentiras y engaños Y saber que en tu vida hay alguien que A ti te hace el amor Y como llora mi alma Por tus mentiras y engaños Prometiste amor eterno para siempre Y nada se cumplió Como llora mi alma Como llora mi alma Aunque sea lo último que yo haga en mi vida A ti te olvidaré A esos que dan poco amor Que hacen maldad A esos son que las mujeres Quieren más DJ Eliezer A esos que dan poco amor Que solo saben dar dolor Y sufrimientos Y sufrimientos Esos que echan a perder Entre debilidad y poder Los sentimientos Los sentimientos Los sentimientos Esos se llevan lo mejor Que hacen maldad Que hacen maldad A esos son que las mujeres Quieren más A esos que dan poco amor Que hacen maldad A esos que dan poco amor Que hacen maldad Que hacen maldad A esos son que las mujeres Quieren más A mí A mí Que doy cariño y amor Ni me miran Nanalina Nanalina Mamazona DJ Eliezer Solo yo puedo quererte Ay Una fiera como tú Solo puede aguantarla Un hombre como yo Solo yo puedo dominarte Sí Porque conozco muy bien Cuál es tu debilidad En la cama Tú has tenido miles amores Ay Pero ninguno han podido Apagar ese volcán Que llevas por dentro Serpiente Venenosa Tu veneno No puede vencerme A veces Lo has intentado Envenenarme Pero no puede Serpiente Serpiente Venenosa Tu veneno No puede vencerme No puede vencerme Escucha Precisamente No puede vencerme No puedo borrar Quiero sacar de mi memoria Su vestido blanco El anillo en su dedo Y el beso Y el beso que no le di Y el beso que no le di Ella no dio Ella no dio despedida Ni me invitó a la catedral Por los guismosos del pueblo Llegué Llegué hasta la iglesia Murieron mis sueños La vi en el altar Precisamente cuando el padre los unió Mi mundo corazó al momento Su odio iba a parar Pero elegí que sea feliz Causando incrementar mi sufrimiento La vida en el altar Una diadema Una diadema en su cabeza Y aquel novio se llevó Lo que más quiero La imagen no puedo borrar Quiero sacar de mi memoria Su vestido blanco El anillo en su dedo Y el beso que no le di Me armé de valor Y le dije que la quiero Que sigo estoy con ella Vivir la vida yo no puedo Yo había perdido la esperanza Hora de tener un amor bueno Que me hiciera sentir De verdad que soy su dueño Pero llegaste En el momento preciso Tu amor me entregaste Y todo tu cariño Que te amara pediste Y que te comprendiera un poquito Que te amara pediste Y que te comprendiera un poquito ¿Cómo no voy a comprenderte Si te entregaste completa? Si te entregaste completa El amor vuelve a crecer En mal no te moriré Me dices que debo olvidarte Porque eso es lo mejor para los dos Pero como crees Pero como crees Que amándote tanto Puedo de mi alma arrancarte Quizás para ti Quizás para ti resulte muy fácil Pero para mi es algo imposible No puedo intentarlo Pensarlo es sufrir ¿Cómo le digo al corazón? ¿Cómo le digo al corazón? Que te olvide ¿Cómo le digo al corazón? ¿Cómo le digo al corazón? Me sentí halagado Y muy superado Casi mi fortuna Con ellos gasté Murieron problemas De mi economía Por un corto tiempo Desaparecí Y aquellas palabras Que me tanto decían Ahora me doy cuenta Que no eran así ¿Dónde están esos amigos Que me decían? Que en las buenas y en las malas Conmigo estarían ¿Qué cosas tiene la vida? Todo era mentira Porque de mí se alejaron Cuando yo caía Y solo me quedó uno Que me sonreía Y solo me quedó uno Por toda la vida Ese señor Es lamentable el caso Comprender Cuando se hace leña de árbol Que hay Tu Monchi Y yo Alexandra DJ Eliezer El tiempo no ha logrado Que te olvides Tu amor Todavía siento el sabor De tus besos en mi boca Todavía siento tus manos Acariciándome la piel Y yo no quiero seguir así Y yo no quiero seguir así Estando con ella Y pensando en ti A mí me está pasando igual A mí me está pasando igual No dejo de pensar en ti El día que me levanto Contigo en ti Contigo en la cabeza Lo llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir así Estando con ella Estando con ella Y pensando en ti Que tontos Que locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Que tontos Que locos Somos tú y yo Estando con otros Y yo Estando con otros Como un chico Lloras a ver Esta sonrisa divina Su mirada quemada Y ser un marido DJ Eliezer Lloras a el alma Tu manera de hablarme Al oído Me hace vivir Tu pelo negro que huele Y me acaricia la cara Ese beso que me enciende Al llegar la madrugada Tu manera de hacerme el amor Al cielo me hace subir Es que yo quiero llevarte conmigo Un mundo nuevo Muy lejos de aquí Llévame a donde tú quieras amor Que junto a ti yo soy feliz Contigo soy feliz Los dos estamos perdidos En un barco sin destino Navegando en lo prohibido Atrapados en los mares de pasión Perdidos Entregados sin medidas En silencio y a escondidas Esperando a que amanezca nuestra tierra prometida Estoy intentando construir mi nueva vida sin tu amor Y he avanzado en la vida Y he avanzado tanto que casi te olvido Y he avanzado tanto que casi te olvido Pero al recordarte quiero estar contigo Aún estoy seguro que olvidarte es bueno Pero nunca dudo Pero nunca dudo cuánto yo te quiero Porque mi historia está ligada con tu historia Porque mi herida está ligada con tu vida Y aunque en momentos te saco de mi memoria Yo no he podido sacarte todavía Es tan difícil Acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil Acostumbrarme a otras manos Que no me acarician igual Es tan difícil Acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil Es tan difícil Acostumbrarme a otras manos Que no me acarician igual Es tan difícil Saber que no te puedo besar Es tan difícil Saber que no te puedo besar Es algo terrible Que me está matando Al saber que vives pero lejos de mis manos Que no me acarician igual Que no me acarician igual Quiero enamorarme de otros DJ Eliezer Pero hasta mi sombra Refleja tu cara Y por más que intento No puedo hacer nada Cuando quedo a solas Me habla la conciencia Me acusa y me culpa Por tu indiferencia O tal vez sea inconsciente Mi conciencia Y quiero hacerme ver Que tu nunca fallaste Y en esa duda Casi pierdo la cabeza Entonces no se hace olvidar Por perdonarte Es tan difícil Acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil Acostumbrarme a otras manos Que no me acarician igual Es tan difícil Acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil Acostumbrarme a otras manos Que no me acarician igual Es tan difícil Saber que no te puedo besar Es algo terrible Que me está matando Al saber que vives Pero lejos de mis manos Que no me acarician igual Quava Quava Encerrói Amor O